En estos documentos pueden ver los horarios y los profesores que van a formar parte del claustro. Así como algunas notas sobre el plan de estudios. Es innegable que se ha esmerado usted de lo lindo en el dossier. Debemos estarle muy agradecidos. No tienen por qué estarlo. Solamente cumplo con mi obligación. No me cabe duda de que ha hecho usted un gran trabajo. Pero me gustaría repasar los documentos para ver cómo cuadran los horarios del área de religión. Como usted quiera. Pero es algo que ya ha tratado con el padre fructuoso. Entonces todo estará bien. Pero como ser yo, quien dé esas clases es menos ser que le pegue un buen repaso. ¿No le parece? Por supuesto. Bueno, no vayamos a aburrir a los miembros del patronato con asuntos tan domésticos. Estoy segura de que se podrán de acuerdo. Sí, no le quepa la menor duda. En tal caso, doy por concluida la reunión de hoy. Estoy muy satisfecha con la labor que está haciendo Teresa con el colegio. Vamos a conseguir tener el mejor centro de estudios de toda la ciudad. Eso espero. Mis propios hijos empezarán allí sus estudios. Sí, y no se va a arrepentir. Van a tener la mejor formación que puedan aspirar. Además que es muy importante que aprendan tanto de ciencias como de letras para poder mantener la fortuna que está usted consiguiendo. Tengo entendido que se dedica usted a la importación de materias de ultramar. Así es. Se me antoja que debe ser un negocio muy complicado. Y más teniendo en cuenta los conflictos de Cuba y Filipinas. Todo eso está ya solucionado. Bueno, me alegro. Hay un asunto que me gustaría comentarle. Tengo unos ahorros que me gustaría invertir y creo que este negocio estaría bien para mí. Pero soy una mujer sola y necesito consejo en un tema tan delicado. Y creo que usted sería idóneo, ya que es un entendido en la materia. Hay un dicho que dice... Estamos de acuerdo en que la religión ha de ocupar un lugar preeminente. Pero tendrá usted que adaptarse a los horarios que estamos estableciendo. Disculpe, ¿me está usted escuchando? Ay, por supuesto. Tanto hablar de religión se me ha ido el santo al cielo. Estoy segura, Teresa, de que sacaremos tiempo para todas las materias. Por supuesto. Tendremos que llegar a entendernos. Claro. Pues llegaremos otro día del tema y me explica usted cómo se inició en este negocio. Pues es una gran cortesía de su parte.